Cuando vas de viajes haces fotos, ¿verdad? Seguramente ya sea con tu móvil o con una cámara y esas fotos podrían estar dándote dinero, pero ¿sabes cómo? Bien, en esta clase vamos a analizar qué fotos sí que venden y qué fotos no. Bien, lo primero decir qué es la fotografía de stock si no conoces. El stock básicamente es, haces fotos, las pones a la venta en bancos de imágenes, en agencias de stock y esas te dan dinero porque hay clientes que las compran. Todo esto lo enseñamos en stockeros, en una academia donde yo soy profesor y ahí tenemos un montón de clases todas las semanas, hay un curso de iniciación y hay clases que se van haciendo todas las semanas. Pues bien, esto que os voy a contar a continuación, este vídeo que vais a ver es una de esas clases, les he pedido a stockeros si me dejaban poner una en abierto para que veáis un poco cómo es la academia por dentro y pues todas las semanas hacemos revisiones de portfolio, retocamos fotos de los alumnos, damos clases y enseñamos las tendencias, qué es lo que vende más, todo esto lo tenéis en la academia, os dejo la información de la academia por ahí abajo en la descripción porque ahora mismo está abierta, no siempre lo está, no siempre hay plazas disponibles así que si quieres aprovechar ahora sí que se puede, te lo dejo por ahí abajo y ahora sí vamos a disfrutar de esta masterclass. Muy buenas stockeros, voy a contaros un poquito qué tipo de fotos son las que se están buscando, qué tipo de fotos es la que se las que más se venden, vídeos y bueno incluso diseños, creación de contenido sobre viajes para que bueno si tenéis este sueño de vivir viajando con la foto de stock pues que vayáis poniendo la lupa donde tiene que donde tiene que ir y también bueno si simplemente vais a hacer unas vacaciones de un fin de semana de una semana de un mes y queréis sacarle algo de rentabilidad pues que sepáis qué tipo de contenido producir, así que lo que vamos a hacer hoy más que enseñar mis fotos más más que hablar de esto es ir a las páginas de stock, ir a internet y ver qué se está vendiendo, qué se está produciendo y analizarlo así que vámonos al ordenador. Bien pues si tenéis curiosidad acerca de mi fotografía que es especialmente de viajes yo subo principalmente a stock si y aquí podéis ver un poco mi portfolio que lo que hago yo es combinar viajes con temática un poco más comercial en ocasiones pues hago sesiones de fotos comerciales allá donde voy veis que no todos son viajes como tal sino que a veces pues cojo en madrid y hago sesiones a parejas a pintores a equipos de baloncesto lo que sea y eso lo voy combinando mientras viajo por ejemplo aquí estoy en Bratislava y aparte de ver la ciudad pues cogía una pareja por allí y les hice fotos vale no me voy a centrar en mis fotos en este caso sino que vamos a ir directamente a las agencias a ver qué es lo que más están demandando al respecto y empieza directamente con la misma web de stocks y lo que he hecho para analizar es coger y buscar travel directamente viajes para ver qué es lo que stocks y quiere de viajes porque al final lo que me ponen aquí lo que me pone en la primera página es lo que tiene más relevancia lo que tiene más visitas lo que stocks y destaca lo que los compradores ven más entonces lo estoy ordenando así vale se puede ordenar también igual por popular o tal pero de esta manera el algoritmo me está diciendo aquí cuáles son las más interesantes las que más busca la gente lo que debemos producir a la hora de hacer viajes vale entonces que vemos así a primera vista lo primero gente así echando un vistazo rápido a todo en todo hay personas casi todo paisajes solitarios se pueden llegar a vender sí pero tiene que una historia detrás por ejemplo esto involucra viajes es una carretera es da la sensación de que vas a viajar hay una historia aquí no es el paisaje solo pero es que si nos ponemos en un paisaje como tal aquí tenemos uno la figura de la persona es clave y lo que veis muchísimo estamos observando es muchas personas irreconocibles detalle de manos detalle de pies detalle de pies vale estamos viendo bastantes aquí también irreconocibles de espaldas y reconocibles de espaldas porque porque queremos sentirnos identificados con estas personas queremos sentir que somos nosotros los que estamos aquí en estos lugares entonces si nos ponemos una cara pues oye yo no me siento identificado con esta chica pero con esta mano si esta mano podría ser yo entonces mucha gente que compra contenido de viajes y contenido en general buscan esto cosas irreconocibles así que aprovechad eso vale que más observamos por aquí pues por ejemplo esto podéis producir contenido de viajes sin ni siquiera salir de viaje mal esto puede ser vuestra ciudad salís por ejemplo si vivís en barcelona cogéis a dos modelos les vestir de viajeros y hacéis una sesión pues con el mapa visitando la ciudad etcétera vale o sea que no todo el contenido de viaje tiene por qué estar necesariamente hecho de viajes y aquí lo contrario tenemos no pues por ejemplo una experiencia que puedes vivir que dices joder es que voy a ir a ver delfines me encantan estoy de viaje en islandia quiere ir a ver ballenas pues mirad aquí lo tenemos vale no ha hecho las fotos a los delfines únicamente que es lo que haríamos todos mirad esto la persona el barco viendo delfines la experiencia estamos aquí vendiendo la experiencia de viajar no el delfín como tal vale quedaos con esto porque esto es muy importante lo mismo sucede aquí esto es islandia podríamos estar vendiendo aquí el paisaje de islandia en la blue lagoon pero una vez metes a la persona ya estás vendiendo la experiencia vale fotos de aviones pues bueno esto es algo fácil siempre que viajas después intentas por una ventana esa casa aquí el ala y es un hashtag travel que siempre va a funcionar es una foto que siempre puede funcionar igual que todos los medios de transporte vale coches globos aviones etcétera pues cuando viajes aprovechar y fotografiar los como decía personas que hay poco paisaje etcétera pero de vez en cuando los podéis hacer también no quiere decir que no los hagáis de vez en cuando se venden mucho menos pero se venden o sea que hacer un poquito de todo pero como os decía la experiencia el sentirse involucrado con estas personas etcétera vale y qué ocurre que viajar no es únicamente ir con una mochila y un mapa y ver la ciudad viajar también puede ser esto no que hicimos a mayo que es una autocaravana y en autocaravana estás trabajando mientras viajas porque no vale esto también funciona muy bien o viajar también puede ser acampar vale buscar formas alternativas de viaje mira incluso tiene el portátil aquí porque ha estado trabajando aquí mientras viaja no eso también puede ser un concepto vale todo lo que sea paisajes bonitos con gente y más si no son paisajes típicos porque yo que sé la torre eiffel ya está muy explotada pero si vais a algo así esto parece no sé las islas canarias podrían ser o cualquier cosa similar viajes en barco viajes a lugares remotos todo este tipo de destinos funciona vale como veis sobre todo estamos vendiendo experiencias fijaos sé que la mayoría de eso son experiencias pero algo que tenéis que tener en cuenta es aprovechar vuestro propio viaje es decir que vais a hacer voy a hacer un viaje un barco pues no hace falta que organizes una sesión de fotos de un barco y tal vivir la experiencia coge de un barco vivir de fotografías a vuestros amigos fotografías a vuestra pareja mientras viajáis en el coche etcétera tenemos de vez en cuando cosas más creativas más artísticas más foto montajes que también pueden funcionar y más o menos pues vamos viendo las mismas escenas insisto de muchos detalles muchos crocs muchos irreconocibles vale uso de equipaje esto tenedlo muy en cuenta no es lo mismo esto que se ha colado aquí en travel no sé por qué vale que esto que puede ser travel pero el tío yo no sé si está vestido de verdad de ir en moto a esto el tío aquí tiene una maleta está aquí tiene una maleta están de viaje de verdad de esto es auténtico este tío se nota que está aquí haciendo surf con su furgoneta y es auténtico es real se busca mucho eso animales no hemos hablado mucho de esto pero cuando viajas pues también te los puedes encontrar y también puede ser algo que se venda de cada lugar aquí es importante el key word in vale poner bien los animales el lugar en el que estás cuando hacéis fotos de viaje súper importante en los keywords poner la localización exacta vale pues más o menos esto es con la página de esto que sí y esto que significa macro stock vale que vemos imágenes pues un poco más no artísticas sino pues no sé más de autor más instagram style diría no sé cómo cómo definirlo no vámonos a getty que es algo más cercano al micro stock por los precios que tiene a día de hoy y una una temática un poco más genérica y de hecho es una temática que se vende mucho más porque a esto exhiban clientes gordos pero aquí a getty llegan clientes de todo tipo es decir se venden mucho más porque llegan desde revistas gente que quiere imprimirse algo en su casa de todo entonces si vais a producir en el macro fijaos más en esas imágenes de stocks y que también nos pueden funcionar en micro pero si se dedica esa micro pues fijaos también sobre todo en esto porque esto sí que es lo que se busca a tope vale esta búsqueda la podéis hacer en adobe stock en shatter o lo que sea comparáis y buscáis travel podéis buscar travel trip lo que sea en función de lo que vais a hacer de hecho si por ejemplo vais a ir a tailandia pues buscad aquí tailandia y ver y veis qué cosas están vendiendo de allí para hacer cosas similares de las que funcionan y cosas que no se hayan hecho sobre todo vale para poder posicionarlos con algo nuevo en la agencia vale que nos encontramos en micro pues como decía mucho equipaje mochilas maletas haciendo la mochila viajando con las mochilas vale que se vea que es un viaje de verdad en el aeropuerto con la maleta todo lo que sea auténtico real va a funcionar mucho mejor por ejemplo lo que os decía medio de transporte bicis el metro tal oye se repite mucho este esquema de la maleta vale pero es que cuando alguien busca viajes normalmente lo que quiere encontrar es esto así que siempre que viajais vais a ir con una maleta vais a ir con amigos con maletas con mochilas hacer detalles de eso de espaldas el detalle de únicamente la mochila etcétera vale esta es mía también no sé por qué está aquí en getty por western 61 pues aquí en el aeropuerto por ejemplo no esperando el avión todo lo que sea experiencias divirtiéndose viviendo el momento como veis en micro sí que se busca más esto de maleta aeropuerto equipaje experiencia de viajar en el coche preparando el viaje preparando el mapa la brújula aquí esperando en el aeropuerto esto también es mía y lo mismo vale cosas muy similares la mayoría de estas fotos son hechas en viajes de verdad gente que se va de viaje y aprovecha hace fotos a su pareja a sus amigos a su familia etcétera pero por ejemplo esta foto bien podría ser una sesión preparada vale que esto os lo comentaba antes que se puede hacer también ok entonces el tip este de revisar las agencias de stock antes de un viaje para ver un poco lo que se está vendiendo lo que se busca etcétera es interesante no me centra mucho en hablar de diseños de iconos y tal pero vamos que ya lo veis si alguno de vosotros os dedicáis a este tipo de de cosas sólo sabéis hacer también todo lo que tenga que ver con señales de viajes y con los que se pueden utilizar en guías de viaje en webs en foros y todo eso pues mirad puede funcionar también ah bueno fotos en aviones yo esto lo hago un montón de veces siempre que encuentro un avión medio vacío tengo un amigo pum cerquita de la ventanilla y que si con la revista con el móvil viéndola tocando la pantallita que hay aquí mirando por la ventana esperando en los aeropuertos esto siempre que viajes y tengáis tiempo puedes aprovecharlo porque se vende vale ok pero bien una cosa es ver lo que se están vendiendo a las agencias y otra cosa que tenéis que hacer también a la hora de viajar es fijaos en qué es quién lo está comprando y para qué y si pensamos por ejemplo en en viajes pues guías de viaje vale o revistas de viaje venimos por aquí una revista de viaje he buscado en google travel magazine y lo primero que me ha salido vale pero bueno están poniendo noticias vale veamos mira pues un paisaje porque no porque el turismo regresa a tailandia pues una foto de tailandia en este caso no hace falta una persona o sea que paisajes bonitos funcionan pero aquí es importante que el tío que ha subido esta foto haya etiquetado tailandia para que aquí la revista haya podido comprarlo al buscar tailandia que os decía avistamiento de ballenas pues que no salga únicamente la ballena mira sale el barco detrás donde van los turistas avistando las vale localizaciones perdonad bilbao no pues alguien ha hecho una foto a bilbao que es un sitio turístico y que mucha gente busca pues pum etiquetas bilbao hace las fotos turísticas de los lugares y funciona vale y esto es importante lo que vamos a ver ahora cuando viajas no todo es maleta viajar y ya está sino que cuando viajas también comes también vas a supermercados también vas a tiendas también compras pues yo que sé de todo no entonces también vas a restaurantes a bares así que cuando hagáis fotos de viaje no os olvidéis que eso también es viajar esto también es viajar comprar productos locales quedarte dormido en un trayecto veis que hay mucho más allá de la foto con la maleta de esta revista tampoco es que sea la bomba vámonos a la revista traveler de condenaste y aquí lo que podéis hacer es iros a la tienda de revistas y echarles un ojo abrir páginas abrir las revistas de los aeropuertos y fijaros en qué imágenes están vendiendo vale la experiencia no lo que os decía el paisaje sí pero con el tío tirándose un hotel porque no fotografía los hoteles en las hamacas las tumbonas las habitaciones la gente experimentando lo lo bueno viajar es que tienes miles y miles de cosas a la vista para fotografiar comida la comida de cada lugar a que vayáis como decía los hoteles paisajes personas estos son cosas auténticas que están comprando las revistas a día de hoy muchas de ellas igual son producidas por ellos mismos y otras la mayoría de hecho son compradas en stock de hecho no ponen por aquí la no ponen los créditos pero bueno que la mayoría segurísimo segurísimo están compradas en stock esto tiene una pinta de stock tremenda vale pues este tipo de fotos por cierto esculturas edificios famosos pues el google en una escultura no sé qué el macro no suelen funcionar vale este tipo de revistas no compran en macro stock pero en micro si esta foto igual les cuesta 20 céntimos y la usan para la para la revista entonces también lo podéis fotografiar por qué no oye una cosa que hemos hablado los selfies selfies de viaje esto está muy de moda hacer los selfies a vosotros mismos haced como que vuestro amigo se está haciendo un selfie no sólo sujetando el móvil sino está esta foto o sea la foto real del selfie vale planos de drone también pueden funcionar y bueno ciudades también ciudades por todas partes fijaos en dónde está viajando la gente que está haciendo la gente que le gusta la gente de viajar mercadillos vale un poquito de todo experiencias sobre todo como hablábamos mar y vamos al rey de mundo viajes no y de y todo esto que es nacional geographic la revista no es únicamente de viajes sino que es de pues de cultura también pero para que veáis que la mayoría de fotos que compran también son de stock esto por ejemplo de stock y es un tío que no tiene no está viajando está en su casa está queriendo viajar tiene demasiado tiempo libre bueno museos por qué no si vais a un museo personas viendo el museo lo único aquí tener cuidado que no se vean las obras de arte esto por ejemplo no podría ser stock comercial sería editorial en todo caso paisajes espectaculares cuando vayas a fotografiar a fotografiar paisajes de verdad tenéis que conseguir la foto espectacular esto cuando vayas a por ejemplo este lugar san juan de gastelugache en bilbao pues esto si no consigues una foto así es muy difícil venderla porque eso está súper fotografiado esto sale en juego de tronos y lo ha hecho todo el mundo entonces si no llegas aquí y haces una foto mejor que ésta va a ser difícil que lo vendas así que no hagas una foto a las 12 del mediodía busca un ángulo impresionante el atardecer el efecto seda todo lo que podáis hacerlo de espectacular para este tipo de paisajes mejor si queréis vender fotos únicamente de paisajes sino ya sabéis que las experiencias con personas van a funcionar mucho mejor animales que lo hablábamos antes cada lugar también tiene sus animales únicos así que fotografiarlo y creo que por aquí está la parte de la revista viajes mira lo que decía de los animales que pasa un poco lo mismo así que si queréis vivir del stock de fotos de animales tenéis que tenéis que hacer cosas muy muy pros y al final hay gente que se dedica especialmente a la foto de fauna tiene equipazo y tiene mucha experiencia entonces pues es complicado vivir de únicamente hacer fotos animales y creo que por algún lugar por aquí tiene que estar la zona de la revista viajes aquí está mirad lo que os comentaba destinos esculturas y tal que esto para cuando se promociona pues viaje a sirne y tal guía de viaje a sirne en blogs en revistas pues van a buscar estos los típicos lugares turísticos de cada ciudad y aquí más de lo que hablaba antes que viajar no es únicamente el aeropuerto también es ir a un restaurante a comer tapas por ejemplo yo que sé allá donde vayáis así que no os quedéis con que las fotos de viaje es únicamente esto sino que va muchísimo muchísimo más allá simplemente investigar vale hacer mucho research en este tipo de agencias pues os vais a stocks y ya que tía adobe stock o lo que sea y ahí os ponéis pues a tope ha hecho clic en el anuncio les estoy haciendo perder dinero si no voy a comprar fotos y aquí investigar como digo no va y investigar vídeos también por cierto que esto es algo muy importante que hay que hacer también vale como digo investigar y no copia y no hagáis la misma foto que ya está aquí sino mirad a ver qué hay que está haciendo la gente y lo que están ordenando aquí por relevancia a las agencias pues es contenido que se busca entonces quedaos con la clave por ejemplo aquí tenemos un keyword que es libertad vale pues quedaos con esto y decir vale como puedo replicar esto de la libertad allá donde esté yo porque este tío está en una laguna glaciar pero igual tú estás aquí y puedes hacer ese mismo concepto con los viajes fijaos es bastante similar lo que o sea con los vídeos es bastante similar la experiencia de medios de transporte equipaje selfie lugares experiencias de personas viviéndolo adaptándose a los tiempos vale que si mascarilla tecnología etcétera vale esto puede significar pues yo coger un uber por ejemplo es algo moderno no coger un transporte compartido de ese tipo a día de hoy yo no seguiría explotando mucho el tema de las mascarillas eso sí es algo que ya ha estado un par de años en auge a día de hoy yo creo que hay mucho material de este y sin mascarilla es algo que va a funcionar para siempre con mascarillas a lo que sólo va a funcionar un tiempo ya limitado y bueno quedaos con esto también vale está esta imagen destaca ante las demás por la luz en los viajes se busca mucho esto blue hour golden hour el momentazo vale así que aprovechar todos esos momentos como veis como veis todo esto da de comer todo esto hay gente que lo compra y es algo que podéis hacer en vuestras vacaciones es algo que podéis hacer para vivir de viajes o sea si en cada viaje cada día de vuestro viaje organizáis algo así no sólo vosotros mismos sino cuando lleguéis al destino por ejemplo imaginaos que vais a china pues habláis con este tipo y le decís oye te puedo hacer una sesión de una hora aquí en el el aeropuerto te pago tanto y encadenando uno con otro encadenando sesiones a gente que esté de vacaciones por ejemplo vais a un hotel y hay una pareja se lo ofrece y decís oye os importa que os haga unos vídeos bonitos os hago unas fotos gratis a cambio de stock y ellos se van encantados porque tienen fotos de sus vacaciones y vosotros habéis sacado una sesión de esta y viajando podéis aprovechar las experiencias que hacéis cada día incluso cada día es que podéis hacer una sesión un destino diferente etcétera 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 y producir muchísimo contenido lo bueno de viajar es que cada día estás en un sitio diferente con gente diferente y las oportunidades para hacer stock son muchísimas muchísimas así que nada os recomiendo echar un ojo que vayáis a estas agencias a este tipo de búsquedas y sobre todo antes de organizar unas vacaciones y así os vais con la cabeza bien amueblada para volver con el disco duro lleno de imágenes espero que os haya sido útil y os mando un fuerte abrazo